Saludos, Maricruz Gómez, la famosa Maricali Vamos con este tema, me van a ayudarlo, lo cantan desde su casita, allá donde se encuentren Este bonito coro que canta Renata Contreras, Maricali, toda la dinastía romera, todas las inolvidables Abril Martínez, Peti Aguilar, la vampirita sexy para Lucy Anguiano Tocha la banda que me acompaña hoy, Aura Castro, la suerte que todos quieren Este tema lo cantamos todos, allá en tu casita, en el baño, en el pecero, donde quiera que estés Va, que va, así que vamos a bailar, este tema rico, este tema sabroso, que se dice, se llama y se titula Y ahora, ah, que chingados le digo al corazón Vamos a bailar la música del Mundo de la Salsa Estamos nos dice, ¿Quién le digo? Al corazón Que suenen esas guitarras colombianas Pobre de mi corazón Ay, pobre de mi corazón Renata Contreras Maricruz, la famosa Maricali Lucian Guiano Vamos a bailar Aura Castro La suerte que todos quieren Y ahora, que chingados le digo a mi corazón Díselo Ahora, ahora, ahora La música del Mundo de la Salsa Oye, para Diego Frías Bienvenido, compañero Diego Frías Diego Frías Diego Frías Ahora, que le digo a mi corazón Oye, que rico, rico Y ahora, que le digo a mi corazón ¿Quién le dijo a él? Guitarritas sembrosas Saludos para mis coñillos Mineta Contreras Maricruz Gómez Y ahora que le digo a mi corazón Chiquimami Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mi Oye que rico, oye que sabroso Y ahora que le digo Como dice Y ahora que le digo 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 a mi corazón Pobre de mi Pobre de mi Y ahora que le digo Pobre de mi Pobre de mi Dice que no Quiere volver Y ahora que le digo a mi corazón Y al no querer Se ha control Oye que rico, oye que sabroso Remix Producción de Rey Ameca, Ameca Ahí está Pobre de mi El famosísimo Remix Ameca, Ameca Ahora que le digo a mi corazón Relata Maricruz Y ahora que le digo a mi corazón Y ahora que le digo Y ahora que le digo Y ahora que le digo Ahí está mi compadre Y ahora que le digo Y ahora que le digo Que no Ahí viene, ahí viene Acuérdate esta noche Como nos cantó Las guitarritas colombianas Hacen en el hiprofютu de la salsa Y ahora que le digo, y ahora que le digo Pobre de mí, pobre de mí Qué rico, qué sabroso, ahora que le digo a mi corazón Y ahora que le digo, y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Qué está me escuchando cuando quiero entrar Dice que no, quiere volver Y ahora que le digo a mi corazón La música de la Mundo de las Altas Renata Contreras, Jean Castro, Marigali Les quiero con las manitas arriba, ya donde te encuentras Ahora que le digo a mi corazón Y ahora que le digo, y ahora que le digo Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Qué está me escuchando cuando quiero entrar Ándale Renata Contreras, Jean Castro, Marigali Gracias, mi compoche Rey, Rey, Rey Aomeca, Aomeca Y ahora que le digo, y ahora que le digo Y ahora que le digo, y ahora que le digo A mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Qué está me escuchando cuando quiero entrar Saludos a todas las inolvidables de parte de Y las dinas que romperán Y las dinas que romperán Y las dinas que romperán Si a tu querer se ha continuado Y ahora que le digo, y ahora que le digo Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Oye, qué rico, qué sabroso La dinas que rompera siempre presente Con el limón a mundo de la salsa Enrique Nieto, DJ Vampiro Ahora que le digo Ahí está mi amiga Irma Macías Y ahora que le digo a mi corazón Ándale que no es rico Irma Macías, siempre se te gracias Un milagro Y ahora que le digo a mi corazón Y ahora que le digo Qué chingas le invento Si ya te fuiste con otro Manita arriba, manita arriba La famosa chica chiquicha Irma Macías, siempre se te ha ido Ahí viene, ahí viene la manita Y ahora que le digo Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Ahora que le digo ¿Ahora qué le digo? Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Está netacando el cuerpo a quien entrar Dice que no quiere volver Y ahora que le tengo a mi corazón Ahora que le digo Y ahora que le digo Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Está netacando el cuerpo a quien entrar Dice que no quiere volver Y ahora que yo tengo a mi corazón Y a tu querer se acontró Y ahora en la zona solo Así es, Irma Macías ¿Cómo te voy a reconocer, chingados? La famosa chica chiquichá Sonia Disco Luis Gallento Hermanos Jardines de Chalco Remix Margarita Rocha Ahora que le digo Ahora que le digo Vaya para Antonio Sánchez Disco Luis Guasón Y a tu querer se acontró Y ahora en la zona solo Y ahora que le digo Y ahora que le digo Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Ay, qué rico, pero qué sabroso Para toda la gente bonita hoy Guitarritas colombianas, colombianas Para la dinastía rompera Los inolvidables Porque podemos y queremos Dinastía rompera Ahora que le digo, y ahora que le digo Y ahora que le digo a mi corazón Pobre de mí, pobre de mí Ay, pobre de mí Gracias, Silvamacina, el remix Hasta Omeca, Omeca El tramo nos dice, ahora que le digo a mi corazón Y ahora que le digo a mi corazón La música de los dos, vampiro Este es tu servidor, Enrique Nieto, DJ Y ahora que le digo a mi corazón Y ahora que le digo a mi corazón Yください A la 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 y la la Y sigo sufriendo por mí A la 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 y la 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 normalmente A la 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 y la la Hasta ahí tengo el tiempo Ahora que le digo a mi corazón Vamos con un pequeño fondo musical Y continuamos